Bueno, vamos a entrar en un tema que nosotros el año 2011 le mostrábamos y con las siguientes imágenes. En esa oportunidad, Claudio Vaso Alto viajó hasta este lugar. Ahí está la Iglesia Apostólica y Económica, Ecuménica, perdón, Santa María al pie de la Cruz. Esto es en piedra azul, ahí a un costado de la carretera austral. Y podemos observar y escuchar también cómo Frei Domingo, quien era el párroco de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, para que vayamos haciendo ciertas diferencias, en Pelluco y que trabajaba en toda esa zona, tuvo inconvenientes con el arzobispo de Puerto Montt, se le siguió un proceso, se habló en esa oportunidad que él no quiso trasladarse por órdenes de su congregación y del propio arzobispo de Puerto Montt, Cristian Caro, desde la zona de Pelluco, se le inició todo un proceso que llevó y que terminó con la excomunión de Frei Domingo y por lo tanto, él dejó de ser un sacerdote de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. ¿Qué llevó eso? A que él se quedase en la zona y comenzase a crear y formar esta otra iglesia, la que le dábamos recién el nombre, Apostólica y Ecuménica Santa María al pie de la Cruz, y sus seguidores, en su mayoría católicos, continuaron yendo a ritos que son muy similares a una misa tradicional católica romana. Tanto es así que los fieles de ese sector continuaron apoyándolo, incluso con un comedor abierto que está para los adultos mayores y siguieron yendo tal cual iban siempre y participando en los ritos. Y por lo tanto, este religioso siguió haciendo este trabajo durante todo este tiempo en la zona de la carretera austral. Y tanto es así que fue aumentando incluso sus contactos en otras comunidades y en otras zonas del sur de Chile. Tanto es así que esta misma iglesia ahora ya tiene una comunidad en Coyhaique, en Punta Arenas y en Santiago, con diáconos y sacerdotes en el interior de ella. Y es miembro además de la comunión de iglesias de tradición católica que están distribuidas en toda Latinoamérica. Así que es un tema que se ha abierto aquí a propósito entonces de la salida en esa oportunidad del conocido Frey Domingo desde la iglesia católica romana tradicional a la creación entonces de esta nueva organización que incluso hoy día ya tiene más seguidores en otras partes de Chile. Tanto es así que al estar como parte de esta comunión de iglesias de tradición católica a nivel latinoamericano, Frey Domingo fue ya ordenado y subió de grado. Hoy día es arzobispo. ¿Quién lo nombró? ¿Por qué entonces él sigue y mantiene esta iglesia y manteniendo además ritos de la tradición católica romana? Todo eso se lo preguntamos directamente porque lo hemos invitado, lo hemos traído desde la carretera austral. Para dar a conocer aquello, llama mucho la atención para quienes no son expertos religiosos que usted hoy día sea arzobispo dentro de su iglesia. ¿Quién lo nombra? ¿Quién lo ordena a usted con ese grado? Bienvenido. Muchas gracias, mire. Yo quisiera agradecer profundamente aquí al canal que he tenido la deferencia de invitarme porque pocos son los espacios que yo tengo, ¿me entiende? Y porque además nos interesa aclarar este tema porque nos resulta bastante curioso todo esto. Me parece muy excelente. Mire, yo conforme a la teología sacramental de la iglesia católica, y también incluyo romana, yo soy válidamente consagrado obispo por sucesión apostólica. Quien me consagró a mí fue Monseñor Alejandro Rubiolo de la ICAME, de la Iglesia Carismática Apostólica Yucuménica. ¿Dónde está la iglesia? Argentina, Córdoba. Entonces, con otros obispos de otras iglesias ortodoxas, antiguos católicos, todo de tradición católica. Lo hicimos aquí en la plaza de Puerto Montt y lamentablemente no hubo ningún canal ni nada que hubo. Entonces, se la perdieron. De hecho, nosotros no lo subimos, sino perfectamente. Y sabe que... Maravilloso fue aquí en la plaza para que sea algo público y no quede ninguna sospecha. Pero yo después estuve en Rosario, Argentina, entonces dije, no, aquí mejor quiero que haga una subsanación, que realmente no estaban todas las iglesias de tradición católica. Así que se me hizo la subsanación, donde tengo dos líneas de sucesión apostólica, la que no tiene el arzobispo de Puerto Montt, Cristian Caro. Cristian Caro solamente tiene... Mi hermano Cristian Caro como arzobispo, solamente tiene la Petrina, la de San Pedro, Roma. Y yo tengo más, ya, como arzobispo, sacramentalmente. Entonces, yo no estoy solo, no estoy desconectado solo aquí en el mundo, no. Estamos desparramados por toda América Latina. De hecho, ahora en marzo vamos a tener el gran reunión sínodo aquí en Puerto Montt, Piedra Azul, con los obispos y arzobispos de las iglesias católicas, diferentes expresiones que tenemos acá. Y también en el mundo, también estamos en Europa, ¿entiende? Y aquí yo estoy como obispo primado en Chile, quiere decir, el que hace de cabeza... Usted es el que tiene el más alto grado dentro de esta iglesia en Chile. Sí, sí, en Chile. En Chile y también en otras partes, también de América Latina, ¿me entiende? Entonces, como arzobispo, aquí yo los invite, porque aquí hay que reforzar. Reforzar, que la gente sepa, cuando hablamos de iglesia católica, que tengamos un poquito de cuidado hoy también en Chile. Porque, de verdad, la iglesia católica quiere decir que es mucho más allá que la iglesia romana, católica. O sea, no nos sentimos nunca interpretados cuando sale hoy por costumbre, es decir, la iglesia católica dijo, no, los arzobispos, jerarcas de la iglesia romana. Porque ha perdido la esencia, la catolicidad que le viene desde el amor profundo de Jesucristo para todos los hombres. Esa iglesia católica que se expande en el mundo y sirve a todos sin excluir, sin marginar, sin echar a sus hijos, al pueblo de Dios, como dijo el obispo de Roma, como dijo muy bien, llamó a sus hermanos, que ya basta de excluir al pueblo de Dios. ¿Entiendes? Porque deja de ser católica. Entonces, ahí estamos y tenemos, mire, presencia en Santiago, tenemos parroquia, Nuestra Señora de la Misericordia, maravilloso nombre, a la Virgen, donde tenemos al párroco Francisco Castro, y que ya mañana tiene también una vestición de un seminarista que va a ser sacerdote, con la sociedad, yo he fundado tres, presencia de vía religiosa, la sociedad sacerdotal Cristo Rey, que la dirige este padre allá en Santiago, donde sacerdotes que quieran asociarse forman esta asociación de sacerdotes. En Punta Arena tengo el diácono Andrés, entonces allí vamos a formar parroquia, voy el 3 de octubre, voy a ordenar los sacerdotes y formar la parroquia Santa Clara de Asís. ¿Y en Coyhaique? Y en Coyhaique estamos, justo yo ando con una persona de Coyhaique que vino aquí para que sea ministra, ordenarse ministra, para que sirva allá a los hermanos de Coyhaique. En Coyhaique también, imagínense, como la gente vive aislada, piensa que la única iglesia católica es la romana, la que ha perdido. Entonces hay que informar, hay que informar mucho por los medios de comunicación, si la iglesia católica y tenemos los mismos sacramentos, ¿qué nos une? Los sacramentos, los siete sacramentos, ¿qué nos une? La escritura, el rito, claro que el rito de nosotros es dinámico, es más carismático, o sea, apostólico donde la gente, los fieles, participan de la oración común, donde todos pueden participar, no solamente comenzar un rito y terminarlo de punta a pie, no. Entonces hay mucha participación, estamos contentos. Ahora, ¿cuáles son los desafíos que tenemos? Realmente tenemos vocaciones, contactos vocacionales de distintas partes de América Latina, entonces estoy un poco preocupado porque allá tiene que ser seminario, en Piedra Azul, donde está nuestra sede apostólica, tiene que ser seminario para la formación de los jóvenes y de los candidatos a la vía religiosa. La otra expresión que yo tengo es la orden franciscana de menores apostólica. También está el hermano Andrés, fray Andrés, en eso, y yo, que estoy en la fundación de los siervos de María, frailes siervos de María apostólicos, en el cual yo soy el prior general, ya tengo un fraile que hizo su voto perpetuo, y también ya candidato para la orden religiosa. O sea, una iglesia para todos, al servicio de todos. ¿Cuál es la preocupación? Un poco la pobreza, de verdad, por los bajos recursos. Eso también es una diferencia muy grande que tenemos. Viendo justamente la página Comunión de Iglesias de Tradición Católica, ahí aparece precisamente esta comisión con la directiva, donde usted aparece ahí junto, dice, a Monseñor Juan Carlos Urquiar de Barros, también está Sergio Ricardo Rojas, otro monseñor que es el presidente, y usted, fray Domingo María Faúndez. Sí, yo soy el secretario. Ahora, para que vayamos aclarando y la gente entienda también, que ustedes siguen siendo católicos, no romanos, con los mismos ritos, con las mismas creencias, con las mismas lecturas. Sí, sí, el rito es el mismo. Ahora, ¿la mayoría de esta comunión de iglesias, debo entender, está conformada por ex sacerdotes de la Iglesia Católica Romana? Muchos venimos de allá, claro, venimos de la Iglesia Católica Romana. Y la tradicional, la que conocemos todos. Sí, la que conocemos todos, sí, muchos, muchos. Y cada día son más, cada día son más. Y otros que no son ortodoxos, no es cierto que, anglicanos, ya... Tenido conformándose entonces en esta comunión. Claro. Ahora, fray Domingo, tomando en cuenta lo que usted vivió, han pasado ya los años. Usted tiene claro, exactamente, por qué salió de la Iglesia Católica Romana. Mire, yo la verdad que todavía me pregunto, ¿cuál fue el pecado o el delito? Pecado no, porque los pecados se perdonan, los delitos se denuncian y se ponen a la cárcel de los delincuentes. ¿Cuál fue, profundamente digo, qué fue la situación? ¿Fue porque yo dije, porque ahora lo está diciendo el obispo de Roma, las mismas cosas que he dicho? ¿Entiende? ¿Qué cosa, por ejemplo? Por ejemplo, la madre soltera, que se le debe bautizar, se le debe tratar con la misma dignidad que los demás. Eso lo dijo en su discurso Francisco, el obispo de Roma. Nosotros lo reconocemos como obispo de Roma. También dijo... ¿No como papá? No, no. Ese es otro cuento. Pero a mí me interesa porque la pastoral, ¿qué hice yo? Esos fueron pecados graves por admitir a la gente que bautice, que si están confirmados o no, confirmados es otra cosa. Y también admití, y lo hago siempre, yo no obligo a casarse a la gente. Mire, usted piense, cuando va una pareja a pedir un bautismo, dice, estén casados o no convivientes, tienen que casarse para bautizar. Claro, la gente va y se casa. Pero ¿para qué se casa? Para bautizar. Después le pregunta al sacerdote romano, ¿Usted viene libremente para contraer matrimonio con su pareja? Suponga con Rosa. Sí, padre. Mentira. ¿Cómo van a ir libre? No viene libre, presionado, o también la otra presión que se hace para casarse, ¿viene con libertad? Sí. No, porque en el colegio salesiano le pidieron que tienen que ser casados, o no la rearán. Y dicen, casarse, no es con libertad, es porque quieren educar a sus hijos en un colegio. Está todo ya. Claro. Entonces, esto lo ha dicho, basta, ha dicho el Papa. Le ha hablado a sus sacerdotes, a sus obispos, a sus cardenales, le ha dicho, basta. Ustedes han tenido la responsabilidad de haber sacado al pueblo de Dios para afuera. Y eso hacía yo. Entonces me cae a mí, sobremojado, de mucha gente que sentía la comunión. Cuando Cristo celebra a la Eucaristía, nos dijo, los divorciados para afuera, los convivientes para afuera. No, una mesa para todos. Y cuando Cristo muere en la cruz, ¿por qué en el catecismo que nos enseñaron desde niño, murió para todos los hombres para salvarnos? Claro, por todos murió. Entonces es una iglesia para todos y no para algunos. Entonces permítame que yo experimento que la iglesia romana ha prevalecido, esa iglesia se transforma en una gran secta de mucho poder, para dominar al mundo, para dominar al pueblo de Dios, imponiéndole carga que no se pueden llevar ellos mismos. Y eso está visto. Y eso lo he defendido yo. Y lo he dicho y lo dije antes. Pero ahora, con mi calidad de arzobispo, yo también rezo por mi hermano obispo, Cristian Caro, de hecho sé que está medio enfermo. Y me apena, me duele. Y espero que el error, la equivocación, espero que él se arrepiente. Que Dios lo sepa, no importa que yo no lo sepa. Porque este fray, este obispo, vive trabajando, vive con salud, no soy un corrupto, no estoy en la calle, estoy trabajando de cara al pueblo. ¿Me entiende? Por eso decidió usted quedarse ahí en la zona de Piedro Azul, quedarse en la carretera austral, quedarse... Claro, porque trataran de confundir las cosas. De Piyuco hacia allá, porque se dijo en su momento que una de las razones por las que usted estuvo de su obediencia fue porque no quiso trasladarse de esa zona. No, mire, yo quería que las cosas queden claras. Y voy a repetir cuáles fueron las causas. Yo había comprado un furgón para el adulto mayor. Llegaron el día primero de marzo, el día 9 desapareció el furgón. ¿Dónde quedó? Y yo tuve que decir la verdad por qué quería el furgón, porque el clima es malo, usted lo sabe. La locomoción es mala. Los adultos mayores también necesitaban una mejor calidad de vida. Así que lo conseguí. Bien, eso desapareció. ¿Y qué se hizo? Le mentimos a la gente que nos mandó de Italia la plata. Después yo, en Adveña, pedí plata, para hacer un salón grande, bonito y maravilloso, me quitaron la plata de las manos, el nuevo párroco, y él lo iba a hacer. Y a mí me nombraron, por eso que digo que una gran mentira, que eso es decir, porque el mismo arzobispo firmó la carta de que yo quedaba como vicario parroquial. Entonces cuando yo digo, mire, esto, el furgón, lo vinimos a reclamar a la plaza. La plata, ¿dónde quedó esa plata? Lo reclamamos, lo dijimos. Entonces me quisieron silenciar y embaucar a la gente la implicación con el bendito muerte de este señor Picardo. Entonces ahí enredaron las cosas. Entonces cuando yo vi que las cosas las enredaron, es que yo no me voy, me quedo aquí. Porque si yo me voy para otro lado, ¿qué piensa el pueblo? ¿Se fue a arrancar? No, señor. Yo dije después, mire, justo cuando me llegó el garrotazo de Cristian Caro, el día 10, imagínate, cuando me di, rezaron para que lean el bendito decreto. Cuando me están, rezaron un poco, un simulacro de rezo, dice, vamos a mostrarle y lamentamos, pero aquí está el decreto del Santo Padre. Empezaron a leer, que no puede bautizar, porque el Casario, epa, este señor tiene poder para echarme las penas del infierno, me dice, por favor, fray, digo, no, no, nada es fray aquí. Si tiene poder aquí, pero él no me va a callar nadie, porque yo me consagré para predicar el Evangelio, para dar un testimonio de vida. Y eso es lo que estoy haciendo y esto ha sido fuerza para mí. En esta persecución y en este silenciarme, no pudieron. Y no lo van a poder, porque yo amo a Cristo, porque yo amo a su iglesia, porque yo amo a su pueblo, porque me he entregado a su pueblo y estoy luchando para eso. La cosa es que en mis últimos suspiros, sí, dé testimonio que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios y para la salvación de todos los hombres. ¿Qué le dice a la gente que lo ve, lo observa, como anda vestido hoy día, que se ha consagrado arzobispo de su propia iglesia, de aquellos católicos que dicen que, en realidad, usted no tiene validez, porque su iglesia no tiene validez? Ah, sí, mire, qué bueno que me dijo la pregunta y que sí, quería exponerlo hoy, que no tiene validez los sacramentos. Por ejemplo, si van a la Reviar Barro a llevar, él se lo bautizó la iglesia católica apostólica, cuyo arzobispo es Monseñor Faúndez. Y le dice, ah, no, esto no es válido. Ojalá que lo hagan, ojalá que lo hagan, porque entonces nos están revertiendo la libertad de culto, en primer lugar, porque yo estoy conforme a la ley, ¿me entiende? Y... Usted tiene personalidad jurídica... Claro, todo, si te lo buscan, ¿no es cierto? La iglesia nuestra sale, sale sobre la oficina de culto, ¿no es cierto? Ahí sale, ahí está nuestra... Todo. Pero lo que más me doldría porque estarían, de verdad, estarían engañando, mintiendo, y no creyendo sobre la teología sacramental católica, que eso viene de siglos. Si un sacerdote, un obispo, válidamente consagrado, realiza un sacramento, es válido, es válido. Pero yo digo, como aquí, en este mundo, en este puertomón, que es de por sí tradicionalista, conservador, así nuestro pueblo, yo lo respeto, entonces no sabe, y cuando habla un sacerdote le creen la mentira que dice. No puedo creer que un sacerdote católico romano o un obispo católico romano diga semejante infamia contra la teología sacramental de la iglesia católica, apostólica, y romana. ¿Me entiendes? Porque yo no, a mí no me, no soy como otras iglesias que se autoproclaman, se ordenan solo, o se ponen títulos solo, yo no, yo lo llevo gracias a Dios, y eso ha sido como un premio, porque yo nunca me busqué ni Mitra, ni Solideo, ni nada, yo no lo busqué, pero fue una gracia de Dios que yo lloré mucho, lloré mucho. Pero hoy día la viste y hoy día la representa. pero también con ese mismo contexto, para que también todos vayamos entendiendo lo mismo, ya tenemos claro el por qué usted sale de la iglesia católica, lo conversamos hace años atrás, la iglesia católica romana, como dice usted, hoy día funda esta nueva iglesia en el sector de Piedra Azul, y mucha gente lo sigue, y en esa zona hoy día tiene una cantidad de señores importantes que van a sus ritos, que van a las misas, que van al comedor, que van a la participación, digamos, de sus actividades. ¿Cómo evalúa aquello la participación de la gente de ese sector? Bueno, mire, yo le diré que la participación de la gente es como siempre ha sido, medio muy libre, ellos van cuando tienen que ir, cuando tienen que realizar algún servicio, ¿me entiende? ¿Eso no ha llevado a una separación de los fieles en esa zona entre los católicos tradicionales y su iglesia? No, mire, yo le voy a decir la maravilla que yo vivo, yo creo que voy a quedar muy contento el arzobispo, como el señor Caro, porque yo llevo mucha comunión con mi hermano Marcelo, que es el párroco, nosotros nos conversamos, nos tomamos café juntos, ah, la novedad también que mis superiores vinieron y estuvieron conmigo, los siervos de María, ¿sus antiguos superiores? Sí, antiguos, y yo soy siervo de María, y me lo dijeron, tú sigues siendo siervo de María porque nadie te ha expulsado de la orden, pero yo le dije que me reí, le dije, mire, aunque me lleguen todos los decretos, yo soy siervo de María, entonces hay comunión, yo, y hay el lema, o sea, no se ha generado un conflicto, bajo ningún punto, yo como arzobispo no quiero conflicto, mire, ayer tuvimos la misa, unidos en la fe, el lema, construyendo unidad, y todas estas críticas que usted tiene a la iglesia tradicional, al parecer, no es a Cristian Caro, es, digamos, a la iglesia católica apostólica romana tradicional, pero al parecer, por lo que usted dice recién, está bastante de acuerdo con el nuevo papa y el discurso que ha tenido públicamente que es bastante modernizador respecto a lo que hacía hasta ahora el clero de la iglesia católica. Sí, pero yo mantengo claro y quiero mantener esta apertura porque es propio de nosotros los cristianos y de la iglesia católica, yo eso sí que la defiendo y cuando tengo que defender la verdad, aunque sea a mi querido hermano cristiano, algún sacerdote romano, cuando veo que es mentira y es cruel, digo no, esto no se hace, nosotros estamos ofendiendo, estamos ofendiendo a la iglesia, nos la estamos haciendo crecer, aquí lo que tenemos que buscar es la unidad entre los hermanos, hay espereza, pero también yo creo, mire, el papa si tiene otra mística y le puso otro adorno a la iglesia, pero el mensaje, la doctrina es la misma, hay que ir a lo profundo. ¿Usted cree que es un tema estético solamente? Sí, que no hay cambios profundos. Sí, no hay cambios profundos, no, sí, bueno, se han sacado algunas cosas, me parece muy bien, pero la doctrina, la que tiene que abrirse, dejar una iglesia con la participación de todos sus fieles, que no sea una iglesia mandataria, unos que mandan y otros que nacieron para ser mandados, ¿no es cierto? No, una iglesia que aparece con mucho poderío, no, no tiene que ser eso, no es la iglesia de Cristo, pues, la iglesia de Cristo es una iglesia pobre, con pastores pobres, al servicio de la gente, donde la gente se siente parte de ella, no, donde siente que puede participar, también la mujer tiene derechos dentro, no solamente... Y la iglesia de ustedes tiene un espacio, porque usted ha sido que va a consagrar una ministra, ¿no? Sí, dos, dos ministras, y con el deseo, sí, de no pasar a lo que no es católico, yo estoy profundizando, en otros lados tienen diaconisas, ¿ah? ordenadas, diáconos, como hermanos diáconos, yo estoy viendo si puedo tener diaconisa, pero no cualquiera, tampoco, tiene que ser convocación. ¿Qué pasa con el tema del celibato, por ejemplo? Ah, también es otro punto. ¿Ustedes lo mantienen, no lo mantienen? Sí, mire, no, yo amo el celibato, lo defiendo también, pero no por eso voy a decir que todos tienen que ser célibes, no, no es así lo del principio de la iglesia apostólica, católica, también, hoy inicio en la iglesia había en sacerdotes casados, hasta papas también que tuvieron hasta tres mujeres, eso está en la historia, no lo digo yo, ya, entonces mire, el celibato libre, es muy importante, para el que quiera mantenerlo, claro, quien quiera mantenerse célibes, que sea libre, los religiosos, sí, célibes, no puede ser, los votos de pobreza, castidad, obediencia, sí, y yo lo mantuve, y yo lo hice una vez, ¿por cómo lo voy a cambiar? Pero sacerdotes casados, sí, con familia, con hijos, mire, el testimonio es maravilloso, yo tengo hermanos obispos dentro de la iglesia, ¿no es cierto?, dentro de la comunión, donde hay arzobispos casados, y que dan un lindo testimonio, y usted sabe que no es fácil tener el matrimonio, no es fácil, porque no porque sea obispo o sacerdote, va a ser, forma una familia, donde participa la mujer, ¿no es cierto?, tiene los mismos problemas, va a tener muchas dificultades, pueden haber también infidelidades, o sea, la mujer no va a ser una marrata, él no puede mandar a su esposa, entonces es un testimonio maravilloso, también los hijos, ¿no es cierto?, cómo educarlos con libertad, porque no es una jerarquía dominadora la familia. Cuando lo escucho, usted entonces plantea, claro, este fue por una situación en que usted salió, lo sacaron de la iglesia católica. Sí, por eso, porque yo iba en otra, en una avanzada, iba siempre. O sea, con su testimonio, con lo que está planteando, ¿usted cree que es necesario, o más que necesario, que la iglesia católica hoy día se reforme completamente? Sí, en eso estamos, mire, eso es bonito, es maravilloso, claro, algunos están más, yo debería estar muy dorido con la iglesia romana, pero no, gracias a Dios no. ¿No guarda rencor de la manera en que salió? No, 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 porque mire, el rencor, dolor, dolor sí, eso es mucho dolor, pero el rencor no, hermano, porque no está, eh, eh, la mente y el corazón del Señor Jesucristo, dijo, que se amen, que sean unos, que sean hermanos entre ustedes, para que ustedes, los vean que se aman, y así crean que yo los envié. Entonces es muy importante la comunión con los hermanos, yo tengo que sobrepasar sobre ese dolor, sobre esa pena, sobre esa humillación que me hicieron, pero no importa, pero yo tengo que sobrepasar eso para dar testimonio que sí soy católico, que soy cristiano. Si no hubiera pasado aquello, si usted no lo hubieran acusado, no lo hubieran, eh, hecho todo este proceso, ¿usted se hubiera quedado dentro de la iglesia católica? ¿Seguiría siendo sacerdote católico? Claro que sí, pero con, con esta línea pastoral, apostólica, mire, hermano, yo nací, de jóvenes, trabajé así en comunidades sencillas, formador de comunidades, mi hermano lo sabe, los católicos romanos saben cómo me entregué en el trabajo, saben cómo servir. Entonces, yo me había secado, pero sí con esto, acogiendo, miren, los divorciados, acogiendo los separados, acogiendo los convivientes, porque ellos también, si se aman, se quieren todo este mundo, acogiendo también a los homosexuales, las lesbianas, porque son hijos de Dios, por el amor de Dios, son hijos de Dios. Y ellos los defiendo, son todos hijos de Dios, ¿por qué vamos a tener una mesa para uno, de una manera y la otra en segunda mesa? No hay categoría de personas aquí, de primera, segunda y tercera clase, así han sido tratados, eso es lo que tiene que cambiar, porque Cristo vino por el hombre, y la iglesia está para el servicio de la gente, está para el servicio del hombre, y de todos los hombres, así como son, que se les valore, que se les respete en su dignidad, que tengan un derecho, derecho a igualdad, a participación en el mundo, en Chile, hoy en Chile vemos que también, se está luchando para que haya igualdad, de condiciones, que haya las parejas que tengan derecho, ¿me entiendes? Tal vez matrimonio yo no lo daría, todavía no, eso sí que yo digo no, entre dos, de mismo sexo, pero sí que tengan derechos, conforme a la ley, pues. Lo último, Fray Domingo, ¿hay otros sacerdotes católicos, que hayan salido en el último tiempo, y que quieran formar parte de su iglesia, ¿ha tenido conversaciones con aquello? Mira, aquí en Puerto Montt, yo sé que hay sacerdotes, que se han salido varios, lamentablemente, para mí no es una felicidad, porque sabe, y los que me conocen, saben que yo soy un católico, sacerdote, que amo mucho la iglesia, pero, mucho se sale, ¿Y por qué cree que está ocurriendo aquello? Yo creo que muchos se salen porque, de verdad, o flaquearon en la vocación, sinceramente, yo no los puedo entender, yo no puedo entenderlo, si tuvieron la vocación sacerdotal, si hoy, pueden ejercerlo, como sacerdote, sería maravilloso, pero yo creo que es el miedo de romper, con esta gran empresa, la iglesia romana, eso se le teme, y yo creo que hay que temerle a Jesucristo, al Señor, entonces, hay que orar mucho, y ojalá que en esto la iglesia romana se abra, porque hay gente buena, sacerdotes buenos, que han salido de aquí, de Puerto Montt, que se han ido lamentablemente, y que pueden ejercer, pero tal vez, o una, perdónenme que pueda pensarlo, o tal vez, no había una vocación fuerte dentro, porque cuando se es fuerte dentro, se sigue, se sigue adelante, yo por lo menos, aquí estoy solo, no tengo pareja de nada, para que sepan, no, vivo solo, vivo, o sea, como persona, no tengo ninguna, sí, estoy feliz, estoy contento, con esperanza, con ilusión, y la gran esperanza, ojalá que antes que yo parta este mundo, todos los católicos, apostólicos, seamos una parte muy importante de toda la iglesia católica, en el cual nosotros amamos, y queremos servir, sin diferencias, ojalá que los que tienen más poder dentro de la iglesia romana, empiecen a abrir las puertas, y empecemos a abrazarnos y a reconocernos como hermanos, porque hay otras denominaciones cristianas que sí que sacan partido, sí que se llaman cristianos y son anticristianos, cuando encaran, cuando maltratan a los hermanos de la iglesia, si somos un solo pueblo, la iglesia romana, hay que se aprovechan muchos movimientos de cristianos, y no lo son por los ataques tan fuertes que se le hacen. Bien, pues, hemos pasado un poco en el tiempo, pero podríamos seguir conversando, por supuesto, pero evidentemente ya estamos dentro del lapso que habíamos planificado. Gracias por estar con nosotros. Gracias. He venido desde Piedra Azul. Yo quisiera agradecer muy sinceramente a todo este pueblo de Puerto Montt, la acogida que me ha dado, que me ha comprendido, porque se me respeta donde yo voy, pasé por Puerto Montt, y doy muchas gracias a los que me colaboran a ellos, sin ellos nada podría hacer. Y si hay alguien que quiere también integrarse y colaborar, lo puede hacer. Agradezco a toda la América Latina, los sacerdotes que están y obispos que están integrados en este momento, viendo por internet, y agradezco a Vertice. Muchas gracias, porque lo siento como una casa, siendo un obispo pobre, ustedes me dan esta posibilidad, y de verdad ha sido encantador, porque a mí no hay odio, porque a mí no hay odio, sino mucho amor. Y que Dios le bendiga a la Virgen Santa al pie de la cruz, bendiga a todos los que sufren, a los sacerdotes, a los obispos, católicos, no importa la iglesia que esté, o en la condición que esté, que reciba una gran bendición de mi parte. Bien, pues junto a nosotros, entonces, Freddy Domingo Fahundis Millar, esta particular historia, sin duda, con esta iglesia que él ha formado ahí en Piedra Azul, Iglesia Apostólica y Económica, Santa María al pie de la cruz, de la cual ha sido ya ordenado arzobispo, miembro de la Comisión de Iglesias de Tradición Católica, que están en varios países de Latinoamérica, ahí veíamos en Uruguay, en Argentina, puntualmente. de la Comisión de Iglesias de Tradición Católica,